Hola ¿Cómo estás? ¡Qué bonita playera! ¿Mío? Ese es mío ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 de la Cuerta Legión Militar y vean, aquí tenemos spooky Así es Samuel, muchas saludos para ti Gracias Arielструкcie por sus bonitas palabras aqui nosotros estamos felices, contentos con toda nuestra gente, disfrutando de un buen rato de viernes Elizeo Sánchez, ¿Como estas? y bueno, también quiero recordar que tenemos muchos eventos, másしたos Voy a bajar un poquito, dice, ojalá vengan un día a Plaza Aragón, claro que sí vamos a estar aquí en Plaza Aragón. ¿Quién más? Escriban los dioses, nos están viendo, porque hoy es un día muy bonito, el clima está muy padre por aquí, por la Ciudad de México, y quiero mostrarles Guillo Moreno, hola Claudia Hernández, felicidades, muchas gracias. Les voy a mostrar que a mis espaldas está el ejército, la banda de música de la Cuarta Región Militar. Sí, Nea Musán, y te mandamos un fuerte abrazo, espero que estés muy muy bien y que seas muy feliz en tu vida. Eso es Ávila, saludos, saludos a todos los que estén viendo, la Guardia Nacional también, claro. Y Jalisco, muy bien. Vamos a mostrar que ya la gente está aquí. Con un pequeñito hola. Aquí ya nos está saludando un pequeñín. Y bueno, David Vázquez, saludos, saludos a todos. Vean nada más, qué bonito se ve el día de hoy, Plaza Insurgentes, con toda su bellísima gente. Luis y Mal, claro que sí, estamos leyendo todos tus comentarios, muchísimas gracias. Javi. Javi B, saludos a 22, reglita de caballera motorizada, claro que sí. Estamos en Plaza Galerías Insurgentes, desde aquí, desde la Ciudad de México. Desde Saltillo, saludos hasta Saltillo. Y nos vamos a venir de este lado también, viendo a nuestra gente bonita. Gracias. Saludos de Iztapaluca México, saludos también para todos. Garen, Isai, claro que sí, te mandamos un saludo. Pero hasta dónde, dime, hasta dónde te vamos a mandar un saludo. Vean nada más, toda nuestra bonita gente. Hasta Iztapalapa. Ah, claro que sí, un saludo hasta Iztapalapa. Hasta Nuevo León. Les recuerdo, estamos en Plaza Galerías Insurgentes, mostrándoles un poquito, Carlos Urbina. Gracias, saludos hasta Chiapas. Juan Luis Rodríguez, muchas gracias. Miguel Rodríguez, hasta Houston, Texas, saludos. ¡Bravo! ¡Bravo! Saludos a todos los que nos estén jugando. ¡Bravo! Y bueno amigos, para todos los que tengan la oportunidad de venir aquí a Plaza Galerías Insurgentes, nos vamos a esperar para convivir un rodillo más con su banda de música de la Cuarta Región Militar, que viene desde Monterrey a regalarles un bonito espectáculo. Escuchen nada más esto, Monterrey, desde Monterrey vienen hasta la Ciudad de México a darles este gran espectáculo a toda nuestra bonita gente hoy de la Ciudad de México. Próximamente estaremos en diferentes plazas, así que no se lo pierdan. También les recuerdo que tenemos el octavo espectáculo aéreo el día de mañana, que espero todos asistan con sus familias, porque va a haber muchísimas sorpresas. Y también quiero recordarles que tenemos un giveaway, amigos, para el desfile militar 2022. Así es, espero ya hayan dejado sus comentarios en el video del giveaway, porque van a tener la oportunidad de accesar a los diferentes contingentes del desfile militar, y también van a poder ver el desfile desde primera fila, además de que se van a llevar un regalo sorpresa. Les recuerdo que los cinco comentarios que tengan más likes van a ser los ganadores de esta gran dinámica. Bien, dice Maribel, saludos, ¿se están viendo en la Ciudad de México? Coyoacán, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Les vamos a dejar un poquito más de flashmob aquí desde Insurgentes. Si pueden venir a darse una vuelta, vamos a estar por aquí un ratito más. Pero de verdad les va a gustar bastante, porque la gana de música de la Cuarta Región Militar desde Monterrey pone todo su esfuerzo, su dedicación y todo su cariño para toda nuestra hermosa población de México, que tanto queremos y que por ustedes estamos trabajando todos los 365 días del año. Les recuerdo, mañana octavo espectáculo aéreo y el giveaway para el desfile militar 2022. Saludos, Oscar, saludos. Quillo y Moreno, concursen, participen en este giveaway. Y recuerden que el 14 vamos a bajar a los 5 ganadores. Pero los voy a dejar con esta bonita canción que me encanta. Zumbaco, saludos a todos. Los voy a dejar con otro poquito. Ay, de Cornejo, te mando muchos saludos. Qué bonito que nos estás viendo en estos momentos. Ahorita voy a cantar con él, dando un poquito enferma de gripa. Ahorita voy a cantar con él. ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolindo los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolindo los corazones? Ay, de Cornejo, ay, de Cornejo, canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolindo los corazones? ¿Por qué cantando se alegran, cielo y tolindo los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!